Hola, buenos días. Esto es Dibujandero Dominical número 17 y yo soy Jack Toons. La música que escuchan es Chilorio Funk de Orsalí. Y en esta sesión vamos a utilizar otra vez la herramienta de dibujo de Line of Action. Vamos a utilizar modelos cubiertos, mujeres y método de clase, 30 minutos. Y vamos a empezar con las posas de 30 segundos. Así que sin más preámbulo, practiquemos. Entonces, a ver, 30 segundos. ¡Gracias por ver el video! Estoy intentando entender cómo funciona esta parte de la energía. Estaba sacando el cuello hacia adelante, pero no creo haberla entendido del todo. Perdí mucho tiempo haciendo detalles. Perdí mucho tiempo haciendo detalles. Perdí mucho tiempo haciendo detalles. Cuando 30 segundos no es para hacer detalles. Siempre, siempre me pasa lo mismo. Yo debería haber aprendido a estas alturas, ¿no? Bueno, pues ahí quedó. Como siempre, por favor, siéntanse libres de dibujar junto conmigo. Espero que el tamaño de lo que está acá sea suficientemente grande para que alcancen a ver las formas. Si no, avísenme y luego para la próxima sesión pueda cambiar un poco el tamaño. O sea, un poco más grande o moverlo del lugar. No sé, como sea más. Distrayéndome hablando, como siempre. ¿Qué es lo que estáis? Gracias. Gracias. Si bien es todo buenas para las poses dinámicas de la semana 16, ¿eh? Y estas fueron las de 30 segundos. Tengo que hacerlas más pequeñas antes de continuar porque soy un desastre. Gracias. 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 Sé que he estado moviendo las cosas mucho últimamente pero necesito encontrar una forma de que sea más cómodo y que tenga sentido la fecha de publicación. se me parece que algo como miércoles tiene más sentido que viernes sobre todo con el cambio de formato. Viernes tiene sentido porque eran los días que terminaba de publicar todos los dibujos de la semana y ahora que la división de dibujos por día se ha vuelto un poco obsoleta. Este, o más bien ya no existe dentro de los videos, me parece que puedo dejar esa práctica de lado. Ok, cinco minutos Voy a tomar un sorbito de mi café Lo que estaba diciendo se van a pasar a estudiar un poco más las poses antes de empezar a dibujar Así que estoy ahorita viendo la pose en sí Estoy intentando Entender un poco mejor el flujo Por ejemplo aquí lo que puedo notar de entrada es que hice los hombros muy breves Me gusta que en la pose parece que está sacándolos como hacia adelante Están haciendo esto Entonces quiero conseguir ese efecto con la línea Este botón me quedó muy corto Estuve dibujando mucho la semana pasada Mucho más de que de costumbre Y este Me cansa Creo que estoy andando un poco cansada mi mano Me encargaron una comisión Y estuve animando un poco de tiempo extra Entonces encima del dibujando diario y del solo variado y todo Estuve haciendo Más dibujos Entonces como que sí me Me afectó un poco Físicamente Me duele un poco el brazo Bueno, no me duele Más bien como que se me agotó Es por ello importante Siempre cirarse Me ha tocado tener tendonitis Y no es padre Es bastante doloroso No me duele Los dedos del pie Y creo que No me quedó del todo bien De hecho para nada Creo Porque está La cabeza de la modelo Este Está un poco más Así Mientras que la mía La que yo dibujé Quedó un poco más Como Así 5 minutos Esta está un poco más Sencilla de leer Porque tienes el La línea de acción muy Y clara Entonces tienes Este asunto aquí Y es cosa de Encontrar relaciones Entre los Entre las partes del cuerpo Entre las extremidades Es decir Ah, ok Aquí hay Este el espacio Entre La mano Hay un espacio aquí Vacío La silueta La silueta Está bastante Padre también Es como Muy muy Claro ¿Cómo es Enderman? Usa mucha La joroba Creo que le hice La pierna Un poco Muy corta Simplemente Hora De no Eso Dentro Los Adelantes Ah, está interesante porque alcanzo a ver aquí la rotación de la cabeza, ¿no? Entonces está como... Si podemos ver su rostro, me parece que queríamos... ...el bocán, ¿no? O sea, es el nariz de la boca. Está, no sé ya, mientras está... ...doblando como de vergüenza o de dolor. Mmm. Me gustaría entender un poco, me gusta... ...en este caso, por ejemplo, el... ...la forma en que... ...esta... ...este como traje... ...extraño refleja la luz porque permite ver un poco los volúmenes... ...muy, muy claramente. Entonces quiero... ...un poco más de énfasis... ...este último minuto que queda... ...en... ...eh... ...las sombras... ...é Reggo... ...", porque, por favor, acabamos de ver un poco y así, y así... ¡Explócatenos. Que otro caso, por favor, acabamos de ver aquí el de nosotros por Buffaloo. ... Creo que aquí no me quedó tan bien el piecito Wow Ah, se acabó el tiempo Bueno Y esta es la de 10 minutos, ¿verdad? Estudiamos la figura Veamos Lo que puedo notar Estoy intentando desfilar cómo pasa su pierna izquierda a estar doblada, ¿no? Como Vamos a intentar hacer un bosquejo rápido de la línea de acción Tenemos su bracito acá Y a mí se me hace que la pierna Está haciendo esto Un poco, ¿no? Ese es el botón Esto todo está contestatando. A ver... Quiero dejar en claro el ángulo de la cabeza. El cuerpo está con la altura de donde termina la cabeza. Luego tiene... El brazo. El antebrazo. El brazo contra tu baja. Y lo que me parece que no estoy entendiendo muy bien. Es como... Está torciéndose. Si vemos aquí... Debería estar torciéndose el... El torso, ¿no? Para poder... Conseguir como esta... Este efecto, ¿no? De la caja torácica. Volteándose hacia la izquierda. Si. Ok. Me parecen hacia arriba. Ya sabes, ya sabes. Te voy a.. Pero entonces... Mi duda, vamos a quitar el... Ah, ahí está. Mi duda... Es... Ah, ya me pasé cinco minutos haciendo esto. Menos mal que dura diez minutos esta cosa, porque... Me ha tardado mucho. Aquí le puse muy cerca del brazo la cabeza. La cabeza está muy cerca del brazo. Mi dibujo, mientras que en la pose está... Un poco más lejos. Estamos aquí en las orejitas. Amén. No creo que sea... Absolutamente necesario entender el porqué de la dinámica de las partes en todas las poses que uno dibuja. Sin embargo, creo que es importante intentarlo, al menos, para aprender un poco más de anatomía y entender un poco más el porqué de las cosas. O sea, no creo que tenga que ser algo que alguien tenga que perseguir de manera constante en todos sus dibujos, pero... Este... Creo que no está de más tampoco. O sea, creo que no... Creo que lo único que puede hacer es beneficiar al estudio del dibujo en general. Y a la larga, ¿no? Entonces... Quiero... Me gusta mucho esta pose de la mano, pero no la entiendo muy bien en la foto, así que... Voy a intentar adivinarla. ¡A Anotherahe's! ¡Nee! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. También un poco más oscuro para poder esclarecer un poco los detalles. Gracias. 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 Básicamente. Esto. Esta definitivamente me 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 distraje pero me parece que era teníamos el la cara por acá estaba como él el torso básicamente haciendo algo así estaba confuso porque tenemos la botota acá No sé, esta no me gustó cómo quedó. Ah, esta, sí, ok. Pero miren, aquí estas pos de 30 segundos muy poco claras porque este... Me clavé un poco aquí intentando que el brazo quedara bien, pero no conseguí esto... Esclarecer la figura, entonces como que no se entiende tampoco lo que estaba haciendo. Sí, no quedó bien. Creo que después fue esta. ¿Cuántas van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ok. Esta de acá está bien, pero sí podría haberle puesto un poco más de énfasis a las curvas, no las fuerzas. Este está padre, este me habría gustado para la semana de post dinámicas. Así que, pero podría haber hecho un poco más de... Podría haber tenido un poco más de soltura con mi trazo, ¿no? Tal vez aquí no se entendía tanto la silueta, entonces tal vez extrapolar un poco y hacer la silueta más clara, ¿no? No sé. También está bastante chida para la semana de post dinámicas. Me parece que... Sí, algo así... Sí, me gustó como quedó, pero sí podría haber hecho algo un poco más claro con, por ejemplo, la pierna. Esta de acá no está muy clara. Creo que podría haber hecho un poco de extrapolación con cómo estaban los volúmenes, también un poco más de soltura. Y esta última, este... Creo que me distraje un poco. Así que podría haber puesto un poco más de énfasis en la pierna, en esta fuerza del torso que sale, la cabeza un poco más clara. Siempre se me olvida poner cuellos en mis volúmenes tan rápidos. En fin, la de un minuto. Esta me gusta mucho porque puedo sentir las fuerzas un poco juntas. O sea, como llegando a donde tienen que llegar para dar a entender la figura. Este... Sí podría haber puesto un poco más de énfasis tal vez en la cara. Y en este... Sí, en el ángulo del cuello. Pero me gusta mucho cómo me quedaron las piernas y todo esto. También esta me gusta bastante. Está muy sencilla, pero... Está un poco plana porque me dejé llevar por el... El borde de la figura, ¿no? Entonces tal vez podría haber hecho un poco más de... De este... De volumen. Creo. Pero en general me gustó. Este... Cómo quedó. Esta me parece que... Este... Jeje. Tengo la idea adecuada, pero... Como que... Sí. Como que el torso estaba haciendo esto, ¿no? Entonces como que no... No logré capturar eso en el... En mi boceto. Esta no me gusta para nada. Hay muchísimas cosas que están mal. Desde el... Tamaño del torso. La fuerza. Está mal. Y esta, pues... Se me acabó el tiempo. La verdad es que no... Ni vale la pena hablar mucho. De todo lo que me falta. Porque básicamente me falta todo. Jejeje. Jejeje. Ah... Estas dos de cinco minutos... Creo que pueden haber quedado mejor. Pero no me... No me disgusta cómo me quedaron. Esta, como mencioné, creo que la cabeza habría estado mejor. Creo que logré conseguir el... El efecto que quería de los hombros que están haciendo... Esto. Ah... Dejame un poco más para acá. Este... Y... Tal vez un poco más de... Profundidad acá. En la parte baja del abdomen y la pierna. Para que se viera un poco mejor. Mmm... Que se entendieran, ¿no? También las manos. Creo que pueden haber quedado mejor. Este... La cara está de X. La verdad es que podría haber quedado mejor. Los pies no les puso mucha atención. Ay... Esta otra... En que están... Los... Este... La cara tenía rostro... Eh... Me gustó... Porque era muy claro. Y... La verdad es que... Creo que quedó muy bien. Creo que podría haber hecho un poco más de... Decisiones más... Certeras con... Ángulos. Y habría dado mucho más... Este... Carácter. ¿No? Pero creo que en general... La interpretación de las fuerzas y de la silueta está bien. Recuerdo que el pie no me gustó tanto como quedó. Creo que bajaba... Más como... Así. Y la última. La de 10 minutos. Creo que quedó bastante bien. Eh... Me parece que... Eh... En general captura la idea... Eh... Del... Del dibujo. Ahorita que lo estoy viendo de nuevo... Me dejé llevar un poco por... Eh... Como un... Una ilusión visual. Y le hice la pierna muy larga. Entonces creo que... Realmente la pierna tendría que haber terminado por acá. Para que fuera más... Eh... Correcta... Con... El tamaño del resto del cuerpo. Ah... Pero me gustó como quedó la carita. Está muy... Eh... Simplificada. La mano podría haberla trabajado más. Creo que... Este... Tenía... A ver si alcanzo a verla todavía. En el... Sí. Ok. Como que... Lo que no he entendido... Era que vienen los dedos... Hacia enfrente, ¿no? Entonces... Ah... Está la mano. Vamos a ver aquí el pulgar. Este es el dedo saliéndose allá. Que me gusta mucho como se ve. Y vienen los otros... Tres dedos. Uno por acá. Otro por acá. Otro por acá. Y otro por acá. Es lo que no voy a lograr entender. Está dibujando. Me gusta que puedo ver el... Doblez, ¿no? De dónde están... Los músculos de la mano. Doblándose. Ah, sí. Pero, en fin. Creo que, en general, no fue una mala sesión. Hay algunas cosas que me habría gustado... Que eran mejor. Eh... Y nada. Este... Esto fue... Otro dibujanería dominical. Hay que practicar más. Tengo que leer otra vez el libro de Michael Dematesi de... Fuerza. Para... Mejorar un poco mi... Mi teoría y... Aplicarla... A la práctica, ¿no? Siempre es bueno regresar a estos libros que... Te sientan las bases... De... De la teoría, los básicos. Y empezar a... 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 Utilizarlos... De vez en cuando... Como... Eh... Para reforzar los... Las bases de la práctica. Es a lo que me refiero. No me pasó una vez en una... Una masterclass de animación en las que... Eh... Realmente... La gente que hablaba de ello no... No dio mucho... Mucha información nueva. Son cosas que yo ya sabía. Sin embargo... Fue desde una perspectiva diferente. Y fueron... Eh... Eh... Reiteraciones... De la... De los básicos. Y eso... Te ayuda como entender... Mejor... Eh... A darle un nuevo... Un nuevo... Un nuevo enfoque a la práctica, ¿no? En fin... Es... No sé si me doy a entender. Muchísimas gracias por estar. Eh... Los veré el próximo viernes. Otra vez... Eh... La semana que... Entra va a ser... Eh... De huesos. Eh... Espero que tengan una excelente semana. Hasta pronto.